...a quién te formaron de favor sentimental, yo siento que el recuerdo... ...a quién te formó... ...a quién te formó... ...a quién te formó... El boxeo también llamado a veces boxeo inglés o boxeo holandés y coloquialmente conocido como boxeo, es un deporte de contacto en el que dos contrincantes luchan usando únicamente sus puños con guantes... ...colpeando a su adversario de la cintura hacia arriba, dentro de un cuadrátero especialmente diseñado a tal fin, en breves secuencias de lucha denominadas asaltos o rounds... ...y de acuerdo a un preciso reglamento, el cual regula categorías de pesos y duración del encuentro, entre otros aspectos. De un modo más general, boxeo o pugilismo se requiere a un amplio género de deportes de contacto... ...en las que los dos adversarios se enfrentan en lucha utilizando los puños, de manera exclusiva o no, diferenciándose según sus reglas de diferentes deportes... ...como el ya mencionado boxeo inglés o boxeo propiamente dicho, el boxeo francés o sabat, el boxeo chino o boxeo shaolin, el kickboxing o boxeo japonés... ...el muay thai o boxeo tailandés, los antiguos pugilatos griegos como el pigmachia y el pancrasio, etc. La primera codificación de las normas que regulan los encuentros de boxeo se remontan a 1743... ...mientras que las reglas todavía vigentes fueron establecidas en 1889 por la marqués de Queensberry, quien, entre otras cosas, introdujo el uso de los guantes. Tradicionalmente ha sido considerado como una práctica deportiva exclusivamente masculina, afectada legal y culturalmente por los perjuicios de género. El reconocimiento de los derechos de las mujeres y los avances en la lucha en contra de la discriminación... ...han permitido que en las últimas décadas se registrara un auge en el boxeo femenino... ...por lo que los Juegos Panamericanos de 2011 y los Juegos Olímpicos de verano de 2012 incluirán el boxeo femenino en varias categorías. Antecedentes Luchar con los puños como competición y espectáculo es una de las actividades deportivas más antiguas del mundo. Las competencias de boxeo se han practicado desde la antigüedad en todos los continentes, con excepción de América. Su origen es africano y se remonta al año 6000 a.C., en la zona actual Etiopía, de donde se difundió primero a la antigua civilización egipcia y a las civilizaciones mesopotámicas, luego donde se encuentra bajo relieves de boxeadores que datan del año 5500 a.C. De Egipto pasó a la civilización minoica desarrollada en Creta, mientras que de la Mesopotámica se expandió a la India. Si quieres dar una vuelta en el mundo, acompáñanos, conociendo historia, cultura, geografía de distintos países. Mi nombre es Michelle Jot de la Luz de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Acompáñanos en The GES TV en el mundo. Adiós. Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia. Si tú tienes una mascota, un perro, un gato, un perico, un jaste o otro animal, te invitamos. Somos de la Escuela Secundaria Técnica 4, Celia Balcarce, te invitamos a ver... ¡Mascota TV! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, una boca de gracia, una vida de la vida de la vida. Mascota TV Los pugiles egipcios usaban una especie de guante que cubría el puño hasta el codo. La costumbre de usar guantes se encuentra también en Creta, y luego en la Antigua Grecia, donde ya existen referencias al boxeo en la Ilíada de Homero, en el siglo VIII a.C. Ceñidos, ambos contendientes, comparecieron en medio del circo, levantaron las robustas manos, acometiéndose, y los fornidos brazos se entrelazaron. Crujían de un modo horrible, las mandíbulas y el sudor brotaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetido, dio un golpe en la mejilla de su rival, que le espiaba, y Euryalo, no siguió en pie largo tiempo, porque sus hermosos miembros desfallecieron. Como en crepándose la mar al soplo de boreas, salta un pez en la orilla poblada de algas, y las negras olas lo cubren enseguida. Así, Euryalo, al recibir el golpe, dio un salto hacia atrás, pero el magnánimo Epeo, cogiéndole por las manos, lo levantó, rodeándole los compañeros y se lo llevaron del circo. Euryalo, arrastraba los pies, escupía negra sangre y la cabeza se le inclinaba a un lado, centrándole entre ellos, desvanecido, y fueron a recoger la copa doble. La Iliada, canto 23, verso 6, 676. El 688 a.C. El boxeo fue incluido en los 23 Juegos Olímpicos de la Antigüedad, con el nombre de Pygme o Pygmasie. En griego, pelea de puños, Pyg, puño y May, pelea. Los se conservó como primer campeón olímpico de boxeo o nomastos de Esmirna. En Grecia, los pujiles se entrenaban con sacos de arena llamados corquios y usaban unas correas de cuadro llamadas imantes, que les cubrían las manos y las muñecas y a veces los antebrazos, aunque dejaban los dedos libres. En el siglo IV a.C., los imantes evolucionaron para transformarse en esparias y luego los guantes, llamados oseis imantes. El boxeo también fue practicado en los primeros tiempos de la Antigua Roma, pero fue prácticamente eliminado como actividad en toda Europa con la aparición del cristianismo. Contrariamente a lo que sucedió en Europa, el boxeo tuvo una gran difusión, en lo que entonces se estima que a comienzos de la era cristiana apareció muy obral, boxeo ancestral en la sueste asiático. Legendariamente se ha atribuido a Abodirama, monje hindú y patriarca budista, que vivía en el siglo V la creación del boxeo Shaolin o boxeo chino. Debido a su aparición en el monasterio de Shaolin, aunque modernos historiadores chinos han cuestionado seriamente la veracidad de esta leyenda, ya han encontrado pruebas de la existencia del boxeo en China, antes de la expansión del budismo. Las formas definitivas del boxeo Shaolin fueron creadas por Chuen Yuan, Pai Yu Feng y Lin Qi Ying, probablemente durante la dinastía Ming. En el Shaolin Chuan, la práctica de boxeo está íntimamente relacionada con el control del Qi o Qi, una energía interna que se atribuye a los seres vivos. Sin el Qi no existe fuerza. Un golpeador que gri, un boxeador que gri, de y lance su mano con ferocidad, no tiene verdadera fuerza en su golpe. Un verdadero boxeador no es espectacular, pero su puño es pesado como una montaña. Esto debido a que puse el Qi. Después de una larga práctica, el Qi puede ser enfocado sobre cualquier punto de ataque que se desee. La voluntad manda el Qi, el cual puede ser colocado sobre cualquier punto instantáneamente. En el siglo XIII aparece el Mai Tai o el boxeo tailandés en Siam, que se convirtió en un deporte profesional en el siglo XVII. Desde su origen, el Muay Thai se practicó en un espacio cuadrado, delimitado por una cuerda en el piso. El 17 de marzo de 1774, el boxeador tailandés Nai Kokamontu venció a 10 campeones birmanos, la saña por la que fue premiada con el título del padre del Muay Thai. En el siglo XVII, coincidiendo con la expansión en Asia del Imperio Británico y de Francia, el pugilismo ingresó a Inglaterra, donde recibiría el nombre de boxing o boxeo inglés. A la vez, en Marsella, marineros influenciados por el boxeo del sueste asiático comenzaron a dar forma al sabat o al boxeo francés. La era del boxeo apuñolín, origen del boxeo en inglés. La palabra boxing ya era utilizada en Inglaterra en el siglo XVI para referirse a una riña de puños, pero la primera constancia de un combate de boxeo como justa deportiva entre dos contrincantes es de 1681, mientras que el primer uso de la palabra boxing para referirse al de... en la línea de Doveres En el siglo XVI ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!